Pues solamente insistir en el llamado que ha hecho el diputado Zaragoza Santiago, pidiendo y invocando su ayuda. Es importante para nosotros que la gente sepa que van a pasar a lo largo de estas semanas distintas personas, jóvenes, señoras que nos ayudan en las colonias que han pedido participar en esta lucha a pedir su firma. Está muy claro que no se pide nada más que la firma y los datos de la persona, así que no se puede confundir con ningún otro tipo de acción. Y por lo tanto, amigos, es indispensable que contemos con ustedes y que la gente sepa que con confianza, aquí poniendo su firma, se está solidarizando con una lucha para que bajen las tarifas eléctricas de nuestro país. Solamente agregar, nuevamente agradecerles a los medios de comunicación, agregar que este tema es el tema prioritario, es nuestro tema y lo seguiremos impulsando en la Cámara de Diputados. Compañeros, adelante, si tienen alguna pregunta que hacer. Gracias. 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 Bueno, pues mira, Beto, como siempre te contesto con mucho gusto. Nosotros empezamos nuestra tarea legislativa hace dos años, es decir, que nuestra gestión no pudo haber sido antes. Pero si tú tienes la paciencia y la prudencia de revisar el diario de los debates, vas a ver que en el mes de septiembre del año en que tomamos posesión como diputados, iniciamos la lucha en contra de la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, que es una labor que debo de hablar bien de los diputados, porque yo hice la promoción inicial, pero es de las pocas acciones que se ha aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Se constituyó una comisión especial en contra de la corrupción de Comisión Federal de Electricidad y hemos tenido innumerables reuniones en lo que va de dos años. Debo decir que no es un movimiento que está surgiendo ahora, sino que hemos tenido innumerables encuentros, anotó el diputado Isaías González Cuevas. Hemos ido en marcha a las instalaciones de la Comisión Federal en insurgentes y reforma. Presentamos, lo dijo Hernández Juárez, una acción de grupo que así se llama, ante la Profeco. Meses después corrieron de la Profeco que estaba atendiendo nuestra demanda. Hemos ido a los estados con funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, al estado de Chiapas, hemos ido al estado de Hidalgo, hemos ido a Sonora. Ahora el diputado Ramírez Madín prolijamente ha hablado del foro que realizó en el estado de Yucatán. Y estamos ahora iniciando esta acción porque no nos queda otra, porque ya hicimos todo lo humanamente y legalmente posible, Beto Vieira, porque ya insistimos, está lleno. Les quiero decir a todos, aprovecho para que los medios lo digan, en la Cámara de Diputados hay más de 100 puntos de acuerdo en el tema, más de 100 puntos de acuerdo y hay más de 20 iniciativas. No es un asunto que estamos inventando el día de hoy, es un asunto que ustedes revisen en este Distrito Federal. Yo he visto espectaculares pancartas, bardas, peticiones de los diputados de todos los partidos, no es una tarea exclusivamente de nosotros. Consecuentemente, ahora vamos a concluir en el último periodo que tenemos de diciembre, previa a la aprobación del presupuesto, pues para insistir en este tema, lo que me parece de la mayor congruencia. Muchas gracias. ¿Qué tan peligroso es de que la inseguridad esté rebasando las instituciones, de que estamos haciendo las cosas al revés, como ustedes bien comentaron? Estamos tan cerca, tan cerca, tan cerca como lo es la vulneración total del Estado de Derecho. Hoy hay zonas donde prevalece el Estado de Derecho impuesto por la delincuencia, o sea, no el de derecho, sino el delincuencial. En la medida que esto se extienda y la población sea incapaz de defenderse, empezará a defenderse con sus propios medios y empezará a cuestionarse si lo que tiene efectivamente es el gobierno que necesita, el sistema que necesita. Esto en materia de seguridad, pero en materia de educación, en la medida que cada vez sea más difícil accesar a la educación pública y tenga que ver condenado a que o estudie a mi hija o estudie a mi hijo, a sacrificar un espacio de mi casa para que yo pueda tener un ingreso un poquito mayor, en la medida que eso aumente, en esa medida estamos cerca, o en salud, en la medida en que yo llegue al Seguro Social y me digan que no hay cama, que hasta dentro de cuatro meses me puedan hacer una operación urgente, en esa medida estamos cerca. El diputado Isaias González Cuevas para concluir. Perdón, una pregunta, señor diputado Benito Lucho, comentaba usted en su discurso que Veracruz es una de las potencias energéticas, ¿cómo llevará usted este discurso, esta propuesta al estado de Veracruz? Sí, no solamente eso, en este movimiento hay muchos grupos de resistencia civil, especialmente los que están alrededor de Laguna Verde, la principal generadora de energía y en la que el gobierno federal no ha cumplido con los compromisos establecidos cuando se creó Laguna Verde, entre otros temas el de las bajas tarifas eléctricas, entre otros temas el asunto de las rutas de evacuación y entre otros temas bajar las tarifas eléctricas y una protesta que hemos hecho ante la PGR en Veracruz, porque los ciudadanos que no tienen para comer, a veces tampoco tienen para pagar la energía eléctrica y hay una persecución diaria en contra de los ciudadanos por parte de la PGR, que es un instrumento que Comisión Federal utiliza, un instrumento del estado para lamentablemente encarcelar a inocentes. Lo hemos hecho, lo hemos hecho en Las Choapas, lo hemos hecho en Veracruz, lo hemos hecho en Jalapa, lo hemos hecho en Cardel, es un movimiento de resistencia civil que tiene casi 50 mil afiliados. ¿Es cuánto? Estamos trabajando en estos movimientos, ¿por qué? Porque la Comisión de Energía tenía hasta el 15 de agosto para dictaminar, ya se le pasó, entonces tenemos que hacer este tipo de movimientos para obligar a la Comisión de Energía Eléctrica de que estas iniciativas que han presentado los compañeros diputados la dictaminen y la suban al pleno lo más pronto posible. Así pues que por eso es la presión que se está llevando. Pero ustedes, compañeros de los medios de comunicación, saben que esta lucha por las tarifas eléctricas ha sido de toda la vida a nivel nacional y bueno, hemos tenido resultados pero parciales, pero lo que se busca ahora es en forma definitiva para tener una comisión reguladora que es la que vendría a poner fin al abuso de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué vinculación va a tener este movimiento, esta campaña con la Asamblea Nacional de Usuarios que también está protestando por las altas tarifas eléctricas en el país y qué vinculación va a tener este movimiento con la petición del Sindicato Mexicano de Electricistas para crear una empresa que dé el servicio, que restituya la desaparecida Luz y Fuerza del Centro? Por una parte, si me permite, también me gustaría preguntarle a usted, diputado, en su calidad de dirigente de la CROC, ¿cuál es la situación de los trabajadores que fallecieron o que resultaron de alguna manera afectados por el incidente en Monterrey? Gracias. Bueno, todos los movimientos, en primer lugar, que surjan, desde luego que en la Cámara de Diputados los vamos a invitar, ¿para qué? Para que se suman a este gran movimiento que ya anunciaron, como lo decía Carlos Ramírez Marín, debe ser un gran movimiento que debemos de llevar a cabo toda la sociedad. Los vamos a invitar, ¿verdad?, para que tenga mejores resultados y tengamos una respuesta a la ciudadanía. Por lo que se refiere a los compañeros del ESME que quieren su empresa, desde luego que es una cuestión de presupuesto, haremos las gestiones, lo acordaremos en nuestro grupo parlamentario, lo que sea necesario en favor de ellos, pero eso también depende, ¿verdad?, de la decisión política del gobierno federal. Por lo que respecta a los compañeros de esta tragedia que lamentamos mucho, de ellos fallecieron cuatro compañeras meseras, están afiliadas a un sindicato de la croca allá en el estado, las demás están recibiendo su salario, son 270 trabajadores en total, los demás están recibiendo su salario y bueno, está allá la organización, está pidiendo, ¿verdad?, la indemnización a los trabajadores. ¿Cómo son trabajadores? No va a haber problema para que la empresa cumpla con sus obligaciones en este asunto. ¿Se va a presentar la seguridad a esos trabajadores? Bueno, pues ustedes saben que esa seguridad depende ya de la autoridad, nosotros pues somos ajenos a lo que se viene dando, pero eso de la seguridad, bueno, pues no está en nuestras manos, esa es responsabilidad de la autoridad. Muchas gracias, Buenas tardes.